Hay un libro que se escribió en el año 2014, se publicó 2014-2015, que se llama Los empresarios en Cuba, Cuban Entrepreneurs, de dos autores, un canadiense, Archie Reiter y Ted Henkel. Cuando uno ve el título del libro y lee Entrepreneurs in Cuba, bueno, piensa el sistema empresarial existente en Cuba. Sin embargo, este libro se focaliza solo al sector no estatal, es decir, para el entendimiento de lo que se viene manejando como emprendedores en Cuba, la visión que existe, y no descartaría que fuera la que trae Obama, es que se trata del sector no estatal. Si se quiere reunir con emprendedores en Cuba, bueno, hay emprendedores en el sector estatal, empresas estatales exitosas como la de la biotecnología, por ejemplo, y también hay trabajadores por cuenta propia y cooperativistas que tienen determinadas cualidades, que les ha ido bien en el negocio, y sería un segmento. Pero lo que sí sería un error es considerar que los emprendedores en Cuba solamente están en el sector no estatal. No es así. Además, la estructura empresarial en Cuba, mayoritariamente, es del sector del Estado. Por lo tanto, si se quiere hacer algo en relación al sector de emprendedores, de empresarios en Cuba, inevitablemente hay que hablar de empresas del Estado también. No es para nada despreciable el mérito de Obama por haber sido el primer presidente después del triunfo de la revolución, que dio un paso para empezar un proceso de normalización de sus relaciones con Cuba. Y en ese sentido, bueno, esperar que dé una serie de pasos para levantar el bloqueo a Cuba, sin duda, es un aspecto resaltable y algo positivo de Obama. Él ha venido dando otra serie de pasos. Algunas otras medidas se han ido adoptando. Se liberalizó, por ejemplo, el límite de las remesas a Cuba. Se ha flexibilizado hasta cierto punto algunas operaciones financieras dentro del territorio norteamericano. Se firmó un documento que debe provocar que a partir de mayo se incremente el número de vuelos de Estados Unidos a Cuba. Se habla de más de 100 vuelos diarios, lo cual es un elemento importante también en este sentido. Pero permanece el bloqueo. La visita de Obama a Cuba es otro gesto que, sobre todo, debe dar, digamos, solidez a la no reversibilidad de las medidas que se han venido adoptando. Es decir, ya sienta un determinado precedente, además de las medidas que adicionalmente él pueda anunciar. Pero, sin duda, es un paso que apunta a hacer irreversibles las decisiones en este sentido. Cosa que es importante porque todos sabemos que muy probablemente el bloqueo como tal, que está en manos del Congreso, además, su levantamiento completo, no puede esperarse que ocurra en el término que le queda a Obama. Son diez meses prácticamente que le queda de gobierno. No obstante, Obama puede, mediante decisiones ejecutivas, tomar partido en estos aspectos que suavizarían el efecto de una serie de leyes del bloqueo. Aunque el levantamiento del bloqueo completo está en manos del Congreso y sabemos que se trata de un Congreso hostil a Obama, un Congreso dominado por los republicanos. Lo cual no quiere decir que no haya republicanos que estén a favor de las relaciones con Cuba. Sin duda, la situación ha cambiado para bien. Incluso hay un impacto, yo le denomino el efecto de demostración, de este inicio de normalización de las relaciones con Estados Unidos, que ha tenido consecuencias positivas en el mundo de los negocios de aquellos países que ya están en Cuba en este momento. Producto de las decisiones, de la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que está teniendo efecto económico positivo. ¡Gracias! Evet. ¡Gracias! Gracias por ver el video.